Claro. ¿Sabemos si somos lado rojo o azul? Azul. Hemos elegido azul, nos lo han dicho en el chat. ¡Vamos, va! Empieza. Vamos, va. Señores. Musiquilla de Draft. Vamos con todo, gente. A confiar hasta el final. Avisen a todo el mundo, yo no puedo poner tuit que es la mufa. Hasta que perdamos uno al menos. Va. ¡Vamos! Ahí está. Vamos, señores. Lado azul. Lado azul. Ahora los Vans, Draven… Mira, ahora el Draven sí lo quitamos, porque yo creo que queremos coger Zeri. Vamos con Zeri. Ahora es Kalista, ¿no? Teníamos Plana. El Plana no ha salido. Vamos a por el plan B. Vamos a por el plan B. ¡Vamos! Se les había animado. Sí, sí, yo también lo creo. Yo creo que no hay que preocuparse. Hay que recordar que el que pierda esta serie jugará contra Giants el martes y el que hará jugará mañana contra Fnatic. Vale. Y ahora mi duda es ¿vamos a banear a Zir para coger Zeri o vamos a dejar a Zir abierto? Eso ha sido raro. Banemos a Aurelion Sol. Eso es raro. O es info de algo o es Miskillic ¿o qué es eso? El Azir Tank, entiendo. No, no, Miskillic no creo que sea. Miskillic es imposible. No, Aurelion Sol. Aurelion Sol es jugable. Y ahora es a Zir ¿no? Aurelion Sol es muy jugable. De hecho, lo jugó Seiken esta temporada de la LEC. Sí, sí, ahora es a Zir. Quizás que Aurelion… De hecho, probablemente sea el matchup contra… Exacto, exacto. … contra el Tanc. Sí, 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 sí. Tal cual. Esto va a ser mis cliques que hay, tío. Y ahora ellos pueden ir… Yo soy un brand de coño. De nuevo, Lucian Nami. De coño. Si no quieren ir Lucian Nami, pueden coger jungla para Jaik. Lo que pasa es que jungla Jaik ha abierto… A ver, Jinx. Jinx, ahora para G2. Intercambiamos Jinx por Zeri, tal vez. Pues no tengo ni idea. A ver, yo creo que ambos ADC son jugables, eh. Jinx Zeri es… Exacto, jungla y ahora quieren que nosotros piquemos la botlane para que Haile y Sank tenga el counter de bot. ¿Os parecerá loco, eh? Pero decía Jaik Zeri. Jaik Zeri. Yo iba a Jaik Zeri también. ¿Eh? Jaik Zeri. Yo para mí… Yo para mí Zeri Nautilus. Si no, te lo van a ganear en Nautilus. Yo para mí Zeri Nautilus. Puede estar bien… Y que juegue Mick Zeri Brown. Y que juegue Mick Zeri Brown, sí. O Milio. Buah, es que esos dos… Esos dos son buenos, eh, para ellos. Hostia, el Ivern. ¡Ojo! Otra… Lo hemos siempre jugado esta compo, eh. Esta compo también la jugamos con la Zir. La misma. Pero la jugamos mucho con Varus en vez de Zeri, ¿no? Quizá preferimos Varus que Zeri. O a Felios. A ver, contra Jinx… Contra Jinx, el personaje que mola es la Kaylin, Erly. Pero claro… No creo que juguemos una Kaylin. Varus, vale. Ya sé que la Kaylin… Varus aquí está muy bien, muy versátil. Y aún puede ser hasta Flex, que no creo, pero bueno… Está hasta Renata. Cuidado con Renatita, eh. A ver… ¿Qué va a jugar Mick Zeri? ¿Irá la segunda rotación Mick Zeri? Orián, Nautilus. Nautilus para él. Vale. Y ahora van a banear… Braum. Van a banear el Braum 100%. Sí. Mínimo dos melees. Hostia, no sé qué van a banear, eh. Braum, ahí está. Yo creo que nosotros baneamos… Maokai, ¿no? Oriana… Yo creo que de support no van a tocar nada más, eh. Yo creo que el Maokai es peligroso, ¿no? Para nosotros. La Karma también… El Yasuo. Matchups para… Matchups para que esté cómodo, yo creo, fresco, eh. Y de hecho, el segundo baneo puede ser Yone. Akali, tal vez… Puede ser. El ban de Akali… Mmm… Vamos a banear nosotros Yone. Yo la Renata la veía. Sí, Yasuo y Yone, en vez de Akali. Yo creo que vamos a banear Yone. Bueno, sí, puede ser Akali. Akali se juega mucho. Sí, Akali… Pero Akali contra Zil está… O sea, a ver… Yo creo que si Akali juega bien… Al 6 te jode. Yax. Vamos a banear el Yax. O sea, creemos que es bollytop. Puede ser bollytop. Claro, sí. O Yaxtop. Yo creo que lo que pasa es que queremos pillar TF, eh. Queremos jugar TF top. Hombre, pues con esos fans tiene muy buena pinta, así lo que dices. Cierto. Ahora te digo, pueden jugar TF top ahora. Si no pillan TF ahora, lo vamos a pillarnos. Y si ellos pillan TF, ¿qué jugará Merwin? Esa es la gran pregunta. Talilla. Talilla… Mantienen el flex del Bolívar. Yo creo que hacemos TF Maokai. Vale. O TF y otro support. Maokai de support, ¿tú crees? Maokai de support no creo. No va a ser Maokai support, no creo. Ha bajado mucho. Alistar es mierda, ¿no, Skain? Alistar, aquí es rarete. A ver, si quieres pelear el fuego con fuego, Leona es una opción. Puedes jugar muy bien contra Nautilus, muy agresivo. El Varus stop. ¿Shair Rakan? ¿Shair Rakan? ¿Va a ser Shair Rakan? El Varus stop. A ver, Shair Rakan con la compo me mola mucho. El Varus stop. Me parto la polla. Shair Rakan aquí está muy guapo, me mola muchísimo. ¿Sí? Vale. Sí, sí, está muy bien. Esta es la comp que le jugamos a Fnatic. Es literalmente la misma compo. La misma comp que le jugamos a Fnatic. ¿Y qué juega Broke en Blade contra Varus? ¿Tiene algo preparado? Algo sabrá. Y por eso los vans de Yasuo y Jax. Claro. A mí lo de Varus a Blindpeak me ha cojón. Os iba a decir TF. Sí. A mí me pone cachondo, pero me ha cojón. Matchup de top, gente. Varus contra TF. Graben. Graben, graben. Hemos querido que sea TF. Sí, sí, sí. Lo podríamos haber quitado. Lo podríamos haber quitado. Si consideramos que es muy mal matchup, o injugable, está fuera. A ver… 5 contra 5 me parece increíble. Yo entiendo que Mirwin va a ir con limpiar. Sí. Pero… Claro, ¿por qué hemos baneado Jax, Quentin? Para jugar Varus top. Claro, pero ¿Jax es bueno contra Varus? Sí. Contra todos los rangos. ¿Sí? Contra todos los autogiros. Claro, al principio palmas, pero a partir de puntos en la WD más vas ganando, ¿no? Yo creo que en el site te revienta. Claro, pero preferimos TF que Jax, me refiero. Sí, sí. Y preferimos TF que Yasuo. Sí, sí, sí. Mil veces. Es que yo creo que estos dos matchups, Varus no es jugable. Rollo, contra TF creo que sí que es jugable. Ya. Señores, segundo mapa. Entiendo yo… O sea, yo entiendo sacarte Varus de counterpeak, rollo, vas contra un cazante… Sacarte de la blindpeak… Hay que tener cojones de toro, ¿eh? Hay que tener unos huevos de los de la estatua esta de Estados Unidos, tío, de un toro ahí. Mmm… El problema… El Varus en este matchup es muy bueno, eh. El problema es el tridente, Taliyah, Bolli y TF. Ya. Tiene que tener cuidado. Claro, si hacen esto, no juegan para botlane. Ya. ¿No? Claro. A ver, no debería. O sea, si vas a por Mirwin, no vas a por la botlane. Aquí mi primera duda es… Vamos a jugar Varus. Entiendo yo que Heal of Lee… A mí nuestra setup me mola, eh. Me mola. Hombre, en el ciclo… Y es una setup que ya hemos jugado. La verdad, que Cristo os diga. Flexeamos el Varus para meter un Shaya Rakan en bot. Ahora… La verdad. Nuestra setup, para el que siempre haga poco de LoL, es todo lo contrario a la anterior partida. Antes, en 5'5 éramos una mierda. Debíamos buscar peleas… Ahora somos muy buenos. Ahora, en 5'5 somos papá. Y el yo ya pasa de Rengar a Iber. Es como si pasas de fumarte siete porros a tomarte un té con tu tío. Claro. Cuidado con esto. Pon el ward. Vale, bien. Bien, bien. Va a ver el ward, va a saber que está ahí… Ellos han visto el nuestro también, su puta madre. Lo han visto, ¿no? Sí. Bueno, pero ya sabemos que están los cinco ahí. Sí, pero bueno, por lo menos no ha habido liadas, ¿sabes? ¿No tienen trinque rojo? Sí, sí tienen trinque rojo. ¿Vamos a extra compo contra quién? Contra Fanatic. Porque fue el día que el yo ya se fraseó aquí que Óscar y Razor les… Sí, Óscar iba con Jayce. Óscar iba con Jayce. Jayce contra Varus. Que más o menos… Me gusta la rueda. Es el flow. No es, por cierto, el Azir tanque, ¿eh? Pies veloces para frescos. Sí, es el Azir… Claro, ¿tanque para qué? Si es el carry… Bueno, no te diría principal, porque estás allá, pero prácticamente sí. Pero prácticamente sí. Aquí hace falta daño. Aunque es verdad que también estaba Arusto. Y aquí… El yo ya no va con a Eri. Va con… Esa runa bastante buena. El glacial. Mejor a glacial, sí. Sí. Aquí mi duda es… ¿Mirwin va a hacerse letalidad o un hit? Mmm… No sé. Parece que letalidad por la burruna. No, pero la runa esa también la quieres para traer en línea. No, no es tan… También, en serio. Yo creo que es letalidad. Ya tenemos mucho de EPS. Yo creo que va a ser letalidad más para un pokeo, más… Porque encima contra TF en línea, si eres letalidad, eres mil veces más fuerte que si juegas el Varus un H1. Pairemos. Porque contra TF no vas a tener trades largos, ¿sabes? Tenemos un 2 contra 2 bueno, ¿no? Es que ahí no entiendo. Sí, sí. Tenemos un 2 para 2 muy cómodo. Ya. Muy, muy cómodo. Vamos a ver qué tal. De hecho, contra esta bot… Contra esta compo, fue la que matamos 2 para 3. Sí. De hecho, fue cuando vino Razor con B. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Esta fue la que matamos 2 para 3 en bot. Sí, sí. Muy bien. Además que Supa, Álvaro, Xerracan… Una locura, ¿eh? O sea, lo juegan muy, muy bien. Bolívar paseando para top, ¿eh? No quieren gankear bot, quieren gankear a Mirwin. Sí, pues efectivamente. Lo que te decía de si iban a por Mirwin, pues efectivamente van a ir a por Mirwin. Está ahora mismo zoneado a Mirwin. El Yoya también parece que está… El Yoya se ha preparado los campamentos para ir recogiendo los de arriba a abajo. Sí, level 1 de momento, ¿no? Tranquilo. Y saben… Ha gastado Fantasma. Gastó Fantasma. No lo ha visto, ¿eh? Pero sabe G2 que no tenemos guard en Río, lo saben. Porque hemos guardado en… Sí, lo bueno es que tiene limpiar Mirwin. Se puede quitar la carta amarilla. Lo vamos a ver ahora. Esto es limpiar. Va a tener que gastar cosas, ¿no? No. Uf. Vale, vale. Una buena, buena, buena. No tiene… Ufa. Llega a tener W, tú. Bueno, limpiar por nada. O sea, bueno, había gastado Fantasma antes. Sí, sí, sí. Pero tenemos la info de Bolli. La línea… ¿Ese reset le está viendo, no? La línea le está viendo, le está viendo, le está viendo. No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No se ha dado cuenta a Broken Blade de que estaba fuera. Ya. No está mal, ¿eh? La verdad que le ha puesto hasta arriba, ¿eh? A Broken Blade en el tradeo. Bien. Lo mejor de todo… Estaba claro que iban a ir a por Mirwin, ¿eh? Tío, han abandonado la botlane. Bueno, no lo gastaron flasht. Qué raro, Reven, es ver un gankeo en top en el LoL, tío, a día de hoy, a nivel 3. Es que la top… ¿Cómo se ha perdido esto? En este tipo de matchup, yo creo que es muy bueno un gankeo top, ¿no? Ya, ya, pero que se me hace raro, ¿eh? Es que esa línea encima… No tiene este pétal… Ya, ya, es que son dos AD carries. Son dos carries, es súper volátil. Lo bueno de esto, el yo ya no ha gankeado, ha hecho full clear… Y es level 4. Le saca 300 de oro. Sí, sí, bueno, pues ya está. Guay, la oleada freceada, súper bien. Bien, Mirwin, ¿eh? ¿Puede resetear Mirwin? No puede aquí, eh. Aquí, Broken Blade no se puede ir por la oleada. Ha dado un pasito muy bueno Mirwin, la verdad, ¿eh? Incluso yo pensaba que lo iba a gastar en limpiar, pero obviamente lo ha tenido que gastar. No, sí, sí. Mejor eso, que no se muera o flash. Exacto. Aquí recetamos con el back de Rakan, con la pasiva de Sha de Rakan. Eso está got, eh. Ahí está. Perfecto. ¡No, me encanta! Es que esto ha sido un back más rápido que si tuviese… ¡Buen tempo, buen tempo! ¿Le da tiempo a Jinx a va a quedar en la siguiente oleada? ¡Oh! Espera. ¿Lo matamos? Ah, no está solo. No, pero cuidado, recordad que te tiene mucho daño. ¡Bien! ¡Bien! Me representa. Que el tontito ese te empiece a pegar así con la manita abierta. El tontito te hace… ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, que soy un árbol, que soy un árbol! Toma, coja. ¡Va a ver con el árbol, tú! ¿Y esto? ¿Le ha conseguido frisear? No, creo que no, ¿no? Pero si lo consiguiese frisear la wave aquí… No, lo que le están intentando cortar es el back. Alargar el back. Alargar el back, sí. ¿Va a meterse por la jungla? Sí. Y Mirwin ha vuelto. Sí, pero… Pero va a buscar el rojo. ¿Lo han visto, eh, al Yoya? Sí, Yike level 3 de momento. Nivel 3, Yike. Bueno, está el cangrejo vivo. Lo estamos viendo. Podemos pelear aquí, yo creo, ¿eh? Podemos pelear, sí, sí, sí. No. No, 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 no. Cota boli. ¿Has subido con un puto ward? Sí, es increíble, eh. Sí, sí, sí. A ver… Cómeme los huevos, tío. Está Nautilus, hay que irse de aquí. No queremos pelear. Bueno, está arreacantamiento. Está arreacantamiento. Mira que pega el tontito. Mira que pega el tontito. ¡Ataque básico! ¡Cuidado, fresco, güey! Cuidado, fresco, güey. Buena, Miguelito, buena. ¿Tiene flash? No, Miguel. Tiene flash, a ver. ¡Vamos, Sieber, pega! ¡Pega árbol! ¡Pega árbol de mierda! ¡Pega árbol de mierda! ¡Primero sangre por hacer! ¡Vamos a por Miguel! Tiene flash. ¡Miguel tiene flash! ¡Miguel se tiene que ir! Vale, buena. ¡El árbol con las tont… Con las tortitas. Pi, 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 pi. No, es que pega mucho. El ataque básico pegando mucho. Vamos, vamos, vamos. ¡Oye! Yike sin flash. Sí. Me gusta, ¿eh? Voy a calentar. ¡Cuidado con esto! ¡Calentada brutal, calentada brutal! No, pero va a pivotar, calma. ¿Has cortado la W, la Talía, de alguna forma, al otro? No las tengo ni puta. La has fallado por un píxel. Cuidado, fresco, güey, que no tiene flash. ¿La W? Con la de Talía, ¿no? No sé si la ha tirado, eh, pero… Yike va para arriba otra vez, ¿o qué, tío? Ah… Parece. Las piedras te lo cortan o te hacen daño y ya. Te lo cortan y te hacen daño. ¿Está Iber? ¿Está Iber? Hostia, el Yoya está en la mierda. No, pero el Yoya, ¿qué le pasa? Cuidado. No tiene flash. Virgüey tiene flash. Vale. Cuidado, Jake. Es que esto lo pueden pelear, creo, si el Yoya está full. Ah, ya, ya, ya… Esto no me gusta nada. Hostia, tiene flash Talía, ¿no? Mmm… El Yoya tiene flash. Mierda. Ya, pero ahora es que vamos. Esa me lo van a matar. Esto es malo. Esto es muy malo, eh. Esto es muy malo. Esto es horrible. Ah, sí. Acabamos de poner cinco waves. Y hemos utilizado TP en medio. Hostia, el Tom está fuera. Arriba, Tom. No sé qué cojones acabamos de hacer. No sé qué cojones acaba de pasar, tío. El Yoya estaba reventado. No sé qué cojones ha pasado. Hemos tirado TP en medio, ¿no? Sí, sí, sí. Una putada. Hemos tirado TP en medio. Hostia. Claro, pero es que FrescoWin no sabía esta jugada, claro. Es que esta jugada… Sí, sí, sí. Es que esta jugada… Pero ¿cómo ha sido? Pues el Yoya estaba tocado y… Han visto al Yoya muy tocado y lo hemos querido pelear. El Yoya ha ido a defender a Mirwin, pero ¿cómo Mirwin estaba jodido? A ver, vamos a ver. No, no, no. El Yoya es que no ha reseteado de la pelea en el río. Claro, claro. Pero esto viene por defenderse. Se mueve Taliyah, tira TP en medio y aquí dice Caps. Hostia, tengo ulti. Simplemente perseguidles. Claro. Están a diez de vida, literal. Es que es diez de vida. Buah, le corta justo al este, tío. Aquí quizá el Yoya para abajo te podía salvar. Sí, el Yoya tenía que haberse quedado con Mirwin, ¿no? Ah, el Caps ahí no tiene mana, pero… Sí, se tenía que haber quedado juntos, ¿no? Si flasheaba el muro de Taliyah hacia abajo… No, pero no tenía flash, ¿no? Sí, Yoya sí. ¿Yoya sí tenía flash? Yo ya sí. De hecho, ha flasheado aquí. Sí, a flashear hacia arriba. Para arriba y para morirse, ¿sabes? Oh, tenía que haber flasheado hacia abajo, ¿no? Me cago en la puta, tío. Si flashear hacia abajo es jugable, yo creo eso, eh, tío. A ver, jugable no, pero sobrevive. No, sí, porque no se ha quedado tan lejos Mirwin de matar a Caps, eh. Es que él lo podía haber protegido, eh. Ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas de la vida. Qué putada. Recupera un muro de Varus, a ver si es posible. Qué putada, tío. Qué putada de las grandes. Es que además ha venido de la nada esto, eh. Sí, de nada. De la nada, de la puta nada, tío. Está en todas casas. Lo bueno, nuestro midlane y nuestro botlane tienen ventaja. No, claro. Frescogui ha hecho TP a medio y tiene una placa, claro. Y lleva el kill de antes, ¿sabes? Sí, sí. Frescogui y Shaias también. Tenemos que ver si sacamos ventaja en bot. Sí, sí. No, no, no. Seguimos. Es una putada, pero ya está, eh, chavales. Quieren nivear, eh. Cuidado con esto. La W es muy buena. Vamos a ver Álvaro qué puede hacer. Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. No tenemos daño, está llegando Frescogui y tiene la ulti. ¡Supa! ¡Supa, Supa, 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 Supa desde Murcia con amor! Qué bueno Supa, tío. ¡Supa, Supa, Supa desde Murcia con amor! Joder, Álvaro no ha tirado el e-light en el dive. La madre que lo parió, eh. Porque no lo hacía falta. Qué barbaridad. ¿Cómo que no lo hacía falta? Es que, tal y como estaban las plumas, de verdad… Miki tenía el flash para esquivarlas, las plumas también. ¿Pero cómo le ha esquivado las plumas en la pared? ¿Hacia la derecha? A ver, vamos a ver. ¿Cómo que no le hacía falta tirar el e-light en el dive? Claro, porque… El e-light siempre está bien tirado. Yo también estoy de acuerdo. Pero bueno, si consigues matar sin tirarlo, mejor porque ahora lo tienes. Pero yo también lo hubiese tirado. ¡Qué bonito, Supa! Claro, pero no tiene jugada Miki, ¿hacia dónde flashea? Sí, flasheó hacia arriba. Claro, el de Supa no flashea. Cuidado con esto, puede haber pelea y llega Margarita. El dragón que se está poniendo a Miki en problemas. Vamos a ver el pivot de Miki. Tiene que flashear. Yike se está comiendo mucho daño. Miki sin flash, me gusta lo que veo. Miki sin flash, me gusta lo que veo. Tiene todo disponible en el anclazo, que es malo. Cuidado con esto, está llegando Gaps. Cuidado con esto, que está llegando Gaps. Está Jinx también, no podemos pelear. Muy bien, Shaya, eh, Krakens. Hostia, Krakens, sé que viene. Lo único que no tiene nada, Supa. Estaría guapo el seis de Rakkan. ¡No tiene flash! Nah. Seis de Rakkan, va. Seis de Rakkan, premura. Cuando lo pille, a ver… Ah, le faltan 50 % aún, 60. Cuidado Álvaro, cuidado Álvaro. Calma, calma, ten el salto. Está plantando mucha cara, porque está el yoia. Podemos pelear esto. Si queremos pelear, peleamos. Está boli, cuidado, Álvaro no tiene el seis. No, pero nos lo imaginamos. Solo queremos zonearles la wave. Viene Gaps, viene Gaps. Hostia puta. Vale, pero hacemos dragón, ¿no? Hacemos dragón. Tiene muchísimo daño, Mirwin. Si hacemos dragón, me parece worth it. Qué bien lo han hecho para cortarle la sabiduría. Si hacemos dragón, es lo que hay. Están campeando a Mirwin, es lo que hay. Cago en la puta que me parió, tío. Mirwin es un guerrero. Sí, pero traeas top por bot. Mirwin, tío, es salvando al soldado a Mirwin. Literalmente salvando al soldado a Mirwin. Os digo una cosa, a Zirisa ya están jugando de gratis. Vamos a ver qué pasa. Otra placa en bot, eh. Exacto, placa en bot y dragón. Y dragón, sí, 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 sí. Obviamente, CTF va a ser un problema, pero bueno… Espérate, ¿van a pelear esto? Pues… Cuidado con el engage. Espérate, mi Kix está muerto. Mi Kix está muerto. Cuidado con el reset, Álvaro, en problemas. Cuidado con el reset. Vale. No tiene mana en Sama, eh. Cuidado con Frescoe. No tiene mana en Sama. Frescoe se tiene que ir… Se van a llevar al dragón. De lástima. Ah… También te digo que la Chaya 3-0… Sí, no está mal, no está mal, sí, no está mal. Flash de Yike, TP de Caps, Fantasmal de Hansama y Miki es muerte. Esto se podría haber jugado mejor, ¿no? Me gustaría ver la repetición, tío. Qué putada, eh. Qué putada no tener el 6 de Rakan en esa jugada. Le faltaba un 10 %. Es que eso cambia totalmente todo, tío. Sí, pero es lo que hice, Quentin. Chaya 3-0. Vamos a jugarlo. Chaya tiene ahora mismo más de 1.000 de oro, ¿sabes? Que con un Iber detrás, un Rakan, un Azir que también te protege… Mmm… G2 no tiene unas herramientas muy buenas… La putada ha sido esa, Reven, que si te llevas el dragón es la jugada perfecta. Cazas a Miki es increíble. Ya ves. Pero bueno, se ha llevado al dragón G2. Lo bueno es que a Mirwin no le sacan mentalmente del game, eh. Está acostumbrado. Es un soldado histórico, eh. Hostias. Vale. Tiene curar, tiene limpiar y tal. Buena, buena. Joder, macho. Salvando al soldado a Mirwin, tío. Ahí está. Joder, está muerto, ¿no? Lo van a matar. Madre que me parió, tío. Vale. A ver, la Wey la ha posteado. Aquí lo que tenemos que hacer es algo. Tiramos todo de bot. Hay que hacer algo, porque si no… Claro, si tienes… Bueno, no, en bot está jugando solo… Claro. De hecho, Jinx no se puede ni acercar a la Wey. Os digo una cosa. Cada vez que Mirwin muere, estamos tradeando placas y farmeo, eh. Eso es lo que hay que hacer. O sea, cuidado. A mí no me parece mal. Es que es como… Xayah le saca mil 500 de oro. Mira, Zupa va… Claro. Bueno. El tema es hacerlo. Mirad el marcador de oro, chavales. Yo os digo, tío… Ah, bueno. Yo qué sé. La top lane es irrelevante. Me importa más que mi bot lane vaya ganando que mi top lane… Bueno, tenemos condiciones de victoria. A Ziri y Xayah con un IBEX. Ahora mismo Xayah y Rakan van muy, muy fuertes. De hecho, one-shotean a Boliviar, tal vez. Lo one-shotean, literal. Le meten un one-shot histórico. Con esto, Jake, se tiene que ir. Está llegando Frescogui también, eh. Vamos a ver si puede haber pelea. Le han quitado el sapo, ¿no? Cuidado con Zupa. Zupa puede tener problemas. Zupa tiene la ultimate disponible. Esto no me gusta. Llega la ulti, no va a matar a nadie. Llega Taliyah también. Zupa recoge las plumas. Kaps va a querer jugar esto. Tiene flash pronto. Va a tener que flashear, ¿no? No, no tiene flash. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Vale, bien. Ulti, Greta Nautilus. Le hemos robado el gromp, eh. El mental está ahí, el mental advantage. Mientras no le saquen nada… A parte, Zupa tiene que tener bastante oro, ¿no? Estos sitios los tenía cuando hemos peleado. Sí, lo del kraken habías dicho. No, no te creas que tiene mucho. Tiene que tener capa de agilidad… Pienso que… Ahora, es verdad, Quentin… Es verdad, Quentin, te digo una cosa. No tenía salvo en el Zupa. O sea… Los acaba de recuperar ahora. Sí, sí, sí. Por lo menos… Mil de oro tenía, sí, no tanto. Cuando ha hecho el reset antes, compró las botas. Dragon tenía 1.100. Ah, vale. O sea, en dragón no tenía botas. Claro, iba sin botas solo con kraken. Vamos a limpiar arriba. Con K2 siempre te sacan ventaja de algún sitio, ¿no? O sea, es imposible ir todos bien. Pero bueno, lo bueno es que Azir y Shaya van bien. Eso es importante. El Yoya tiene todo disponible. Álvaro, que tiene la ultimate disponible dentro de relativamente poco. Jaik no tiene el flash disponible. Ahora, nosotros, recordad, 5'5 somos dioses. En Skirmish, donde te tiran… Tienen dos ultimates globales. Entonces, ellos lo que quieren es cazarnos 3 contra 2, 4 contra 3, 2 contra 1… Cuidado con el Yoya. Sopa puede estar en problemas, se lo va a comer todo. Sopa tiene el flash, se reposiciona, van a por Caps. Caps se puede morir. Caps a un golpe. Caps sobrevive. Cuidado con esto. Van a por Jaik. Jaik muy tocado también. Joder, macho. La pelea igualadísima. Mikixx quiere pelear. ¿A dónde va Caps? Se la ha jugado muchísimo. Llega Brokeblade, carta amarilla. Le van a meter el root. ¿Qué cojones? ¿Fresh? ¿Fresh tiene la ulti y no tiene flash Caps? A ver qué ultis. ¿Cuánto le queda a la ulti? No la tiene aún, ¿no? ¡Bien! El enganche es bueno. Mikixx está muerto. Una kilo gratis. ¡Freshkowitz se lo había preparado y se va Caps! ¡Va, va, va! ¡Va, Canto! ¡Vamos, va! Pensad que esto ha sido 5 contra 4. Vaya a tu lado de Miguelito. Joder, qué duros son estos cabrones. La madre que me parió, ¿eh? Caps sin flash, tío. Vamos a aprovecharlo, por favor. Ah, qué pena. Esa que no de vida, tío. ¡Vamos, va! Qué bien lo ha jugado Caps dándole el combo. La casa lo va aquí, en verdad. El flash es muy bueno. Mira Caps a lo que se queda. Me cago en la puta. El flash es buenísimo. Joder, Iber, qué bueno es. Tener una xaya por delante. La xaya por delante es una locura. Están por delante. Tío, ¿por qué Frescogun ha entrado, tío? Miradlo. Porque son 5 contra 4. Aquí no lo ve. Tío, aquí yo derrapo, ¿eh? Aquí yo derrapo, ¿eh? Igual es calentarse, ¿no? De hecho, aquí es perfecto. Puede ser calentada. Esto es lo seguro. Esto es lo seguro. Ya. Ya, ya, ya. Esta es la play segura, sí. Yo creo que era risky entrar, ¿eh? A ver… No me jodas, ¿eh? No me jodas. ¿Bug de xaya? No me jodas. ¿Bug de xaya? ¿Por qué? ¡Chronobreak! No, pero si el bug está en base. Aparte que es a partir del minuto 15. Claro, pero si el bug es a partir del minuto 15, chavales. A ver, es que la gente es normal. A la que ves una pausa con una xaya en partida, te acojonas. La verdad es que esta partida… Ah, han puesto pausa. Yo si ahora mismo… ¿Quién ha puesto pausa? No sé, no sé. No sé, como han empezado a decir eso… Eh, por cierto… Ah, se ha visto la pluma. Se ha visto el bug. Pero puede ser el auto con el Rakhan también. Claro, puede ser. ¿Sí, no? No. Eso lo saquearon hace mucho tiempo. Bueno, pues que ponga pausa G2. Ya, ya, ya. Lo que está claro es que se ha llevado a la primera torre. Sí, sí, sí. Yo ahora mismo… Eso sí que… Eso sí. Yo creo que estamos en un buen momento. O sea, la partida ahora mismo para mí me hace sonreír. Una xaya 4-0, una zir muy bien en la partida… Me gustan, tío. Me gustan mucho. También os digo una cosa. Sería raro que sigues el bug porque el bug se pasó en Superliga y se notificó. Sería un poco raro que sigues estando, ¿no? Es raro que estés un bug en el logro. No, porque si no… El Rayo te dice como con a zir. Deshabilita a Day a tomar por culo. Depende de lo tocho que sea. O que no lo uses. No sé si pueden no usarlo. Bueno, eso es deshabilita. No, no, no. En el momento en que te dicen que no lo uses y tú lo utilizas… No, no, no. Pero la partida se acaba en el momento. No, no. A ti no te pueden… Reven, a ti te pueden decir utiliza al campeón y no aproveches el bug. Lo deshabilitan. No, 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 no. Es lo que pasó en Superliga. Pero en el Ryze… Puedes jugar Ryze, pero… Pero sin esa runa. Claro. Pero sin esa runa. No, sin la runa la podías jugar. Aquí no lo controlas tú. Pero aquí no lo controlas tú. Ya, ya. Mira la torre, ¿eh? ¿Cae o no? Ah, un hit. Ahora Super ya está. Es decir, con Ryze tú elegías la runa. Aquí no eliges nada. Aquí lo que eliges es jugar Saiya. También lo que dice Kencro, la runa esa se podía jugar. Lo que no se podía hacer era abusar de ella. Sinceramente, conociendo cómo funciona el juego y Riot, no me extrañera que estuviese activo. Yo también. Lo siento, pero es la realidad. Bueno, pues te digo una cosa, hemos tirado Toro de Medio con el heraldo. Señoras y señores, ¡estamos ganando por mil de oro! Venga, va. Y con una compo que escalamos mucho mejor. Dos mil de oro de ventaja de Superliga. Supa debe tener mínimo, Navori… Y yo no sé si estamos intentando que compre… Con Navori, literalmente, one-shotea al Nautilus. Tirar la Torre de Medio es muy importante, en verdad. Este heraldo ha sido muy bueno. Y más con Xeha Rakan. Ahora mismo tenemos constantemente prioridad. No se pueden acercar. Si se acerca a alguien, revienta. La lágrima llega tarde, ¿no? Bueno, está buscando utilidad, ¿no? Pero… A ver, Navori, ¿qué más compras? Madre mía, ¿cómo va la Xaya? ¡Ostras, la Xaya que tiene Navori, chico! Sí, sí. ¿Cómo va la Xaya? Bueno, Azir no va mal tampoco, ¿eh? Otra alma tecnoquímica. Otra alma tecnoquímica, tío. Todas las putas… Pues se agradece, Sky. Tenemos cero dragones. Ya ha tocado, coño. Venga, va, gente. Estamos en la partida. Vamos, se quiere ver ese chat activo, coño. Estamos ganando a G2 ahora mismo, minuto 17. Sobre todo teniendo en cuenta cómo va Xaya. Y el momento de Azir, que Azir al final tiene un Iverno al lado y eso puede ser espectacular. La que puede liar, fresquito. Vamos a ver. Supa limpia medio. Por favor, que no haya liadas ahora, ¿eh? Sobre todo porque G2 tiene mucha facilidad para forzar en side lanes. Ya. O para cazar a gente. Con la RDT y la RDF son muy peligrosos. Tenemos que tener mucho cuidado alrededor de eso. Ya. Sí, que van a ir a por Supa como locos. Aunque es verdad que tienen buena amenaza. Pero para mí… Ir como locos hacia una Xaya es lo que quiere Xaya, ¿eh? También es verdad. Claro, pero en un 5 para 5, entre comillas, pero… En side lane, Mirwin lo tiene muy difícil para sobrevivir. Pero para ellos es difícil castigarnos a la Xaya por nuestra compu, ¿eh? Tenemos Xaya y Rakhan con Iverno. Cuidado, no tienen visión. Cuidado, no tienen visión. ¡Vamos a Porjay, que esto puede ser bueno! ¡Vamos! Lástima que no haya Nashor. Es que se los fuma. Es increíble. Tío, se los fuma, ¿eh? Es que desaparecen. Bolívar es un minion, tío. No, que sí, que sí. Desaparecen. Es que encima Bolívar tiene… Por eso que no pueden ir a Porjay. Bolívar es un minion, tío. Es muy difícil. Es que encima Skye somos muy buenos. Cuando peleamos nosotros hacia delante y hacia atrás. Y hacia atrás, claro. La verdad es que la set up es cojonuda. Nuestra set up es cojonuda. Han castigado al top, en este caso Mirwin está por detrás, pero si tienes bien a la Xaya… Claro, pero a G2 el tradeo no le sale rentable a Kenkro, porque has dejado por detrás a Mirwin, pero Xaya ha jugado gratis. Y a Zir también. Y a Zir no le han hecho nada en toda la partida. Y Javier haciendo lo suyo, se mete por aquí. Pimpana, está en todas las kills. Joder, su payo un FD. Soy un especialista con Iverno. Ya tiene ítem… Su payo lleva un FD. Y que luego es muy bueno con los ítems que tiene. Como coja a Broken Blade o cualquiera de estos le va a hacer daño. No es el típico tanque que va a ser Jules que le van a buen sotear. Va a tirar una Q y le va a quitar un cuarto a Broken Blade. Y ojo con los ítems de Iverno, que parecen una gilipollez, pero cuando los va completando son pequeños power spikes, para el resto del equipo. Torre para Broken Blade. Yita, también te digo que la diferencia de oro con el Iverno hay que relativizarla. Es decir, 200 de oro a favor de Bolívar es buenísimo para nosotros. Es nada, es nada, claro. Sí, sí. Porque nuestro personaje al final farmea más lento y no deja de ser un support, ¿sabes? Hay que jugar bien las sides, tío, esta partida. ¿Cuánto dinero tiene Frescowey, por cierto? Pues debe tener… Lleva sin baquear un rato, lleva con esa bala mucho rato. Estará esperando para el Rabadón, porque el Rabadón es más caro que el combo de Caps, ¿sabes? En términos de oro. Ya. Se van, nos enfocan a Caps. Cuidado con Frescowey. Sí, yo creo que quiere el Rabadón entero, eh, Frescowey. Sí, sí, seguro. Vamos a ver. Con esta wave, a lo mejor llega. Es que Rabadón entero sería la polla, eh. Rabadón entero es un salto de calidad, eh. Nah, y… Es que ya no llega con tres ítems ni de coña. Le tiene que quedar 1500, yo creo. Le debe quedar muy poco, eh. Yo creo que ha pillado el fervor y le ha sobrado oro. También te digo que si… Ya, pero es bastante caro. Va a subir al 13, Supa, eh. Eso es. Dos habilidades al fijo. Frescowey está en base, eh. A ver si compra el oro. Sería la polla. A ver… Gorro. ¡Gorro! Frescowey y Gorro, eh. Ojo el salto de calidad que ha pegado fresquito. La única manera que pueden matar a Supa es si lo one-shotean y no puede tirar ulti. Es la única manera, si no, petan. Pues comparad campanas. Comparad campanas. Es la única condición de victoria. Que le venga a Nautilus, no le dé tiempo, le metan la búdula de Taliyah y le metan one-shot. Quiere buscar el engage. Mikixx en problemas. Mikixx puede morir ahora. Queremos ir a por Mikixx. Flash de Mikixx, es importante. A ver, Frescowey. Frescowey quiere ir a por Caps, quiere jugar uno contra uno. Le va a tirar la ultimate uno contra uno de Frescowey y Caps. Tiene muchísimo daño Azir, va a escapar con la ultimate. ¡Muerto! ¡Oh! ¡Nasor! 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 ¡Gracias, Frescowey! ¡Shutdown para Frescowey! ¡Grande! ¡Shutdown para Frescowey, que se acaba de llevar el oro! Vamos a ver ahora, por favor. Cuidado. Las plumas bien, eh. Plumas y smite. Las plumas y smite. Hay piña, eh. Cuidadito con esto, por favor. Plumas y smite. Jugamos lo listo. Vale, la piña ahí está. Vale, pillamos la piña, perfecto. Tiene ulti. Y tiene ulti. Estamos parando el daño, a ver si salta, estamos parando el daño, a ver si salta. Lo paramos… Hay que hacerlo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, se pilla en dragón. ¡Vamos! Koopa tiene el objeto entero cuando se hagan los campamentos, por eso nos está forzando. Ahora, con este Nashor, quinta marcha. Sí. Torredas de tierdo. Quinta marcha, full. Con Ivern. O sea, a reventar. Que vayan a por allá, petan todo. Con Ivern. Ahora mismo, gente, estamos en una posición que tenemos muchísimo más daño. Ahora mismo no nos pueden pelear. Tres putositos. No nos tenemos que cagar. Oye, ha sido clave la jugada de Frescowey, con la tontería, eh. Muy buena. Ha sido clave la jugada de Frescowey. A presionar, eh. A presionar. Quinta marcha. Ojo, ¿podemos cazar a Broken Blade? No, está Álvaro solo. Venga, va. Buen Nashor. Joder, tiene el bailarín supa. Tres objetos supa. Tralentizar el back es bueno. No, sí, sí. Pillarle el tempo es increíble. Bien, bien, bien. Hostia, tiene tres ítems supa, tío. De verdad, los destroza. Bueno, y casi tres Frescowey, eh. Va por el bastón del vacío. Y summoners. Vamos, va, 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 va. Acabamos de robar el blue, eso es muy bueno. Torre de tierdo. Torre de medio, fácil. Torre de medio, fácil. Vamos, va. Y ahora… De hecho, Skyn tienen que cubrir medio. Nosotros rotamos fácil abajo, ¿sabes? Y luego, a ver si queremos presionar inhibidor o rotar a top, que entonces perdemos un poco de tempo. Vamos a ver qué hacemos ahora. Rotación al carril inferior. Rotación que nos va a llevar y nos va a habilitar otra torreta Frescowey, que va como un auténtico animal. Mil de oro por delante. Vale. Y es un acir con Iber. Vale. Este acir pega mucho. 1500 y quedan minuto y me ha llegado. Mirwin recuperándose un poco. Se ha ido, se ha ido. Cuidado con esto. Cuidado. Cuidado, cuidado, supa. Cuidado, supa. Cuidado, supa. No, pero esto no. Esto es una putísima troleada, lo siento. Una puta troleada. Joder. Me jodas. ¿Quién, Flash? Se va. Cuidado. ¡Ay! Me cago en la puta. Joder. Bueno. Por un sapo. Por un sapo. Por un sapo. Si te habíamos resaltado, damos bien. No podemos… Me jodas. Tío, por favor, no. Cuidado, eh. Cuidado ahora. A ver, vamos a seguir por delante. Que no saquen más ventaja. Como mucho, esa torre de medio… La ulti de Jinx es histórica, también te digo. Cuidado, la cazada… Nos hace el favor, calentada. Nos hace el favor. Sí, sí, sí. Me ha dado mal. ¿Fresh? ¿Puedes entrar? Revienta, eh. ¿Puedes entrar, Fresh? Está muerto, está muerto. Vale. Sale… Sale supa. Queremos chasear. ¡Ay! Queremos chasear, ¿no? Hay TP detrás, sí, sí, sí. ¡Hay TP detrás, sí, sí! ¡Va, va, va, va! ¡Fresh! ¡Fresh! ¡Fresh con todo! ¡Sin miedo, sin miedo, está supa! ¡Sin miedo, está supa, eh! Vale, tenemos visión, tenemos visión. Ahí está la visión. La puta, es que saltan un montón, eh. ¡Aaah! No, pero les cortamos y tendríamos que pillar medio. Yo me metía en torre, lo siento. Sí, sí, sí. No, no, no. Este peal moco de la play. De meterse en torre, este peal moco, literal. No, 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 no. No, 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 no. Cuidao con esto, cuidao con esto. Casi están por la puta botella. Aquí no te van a pelear nada, ¿no? No, te pueden hacer el pick, está en el arbusto. No te one shoten. Ahí está. No, pero estamos bien, ¿no? ¡Qué bien, Álvaro! Álvaro reaccionó súper bien. Qué bien, Álvaro, tío. ¿Dónde está…? ¿Hemos esquivao? ¡Es que no estaba supa todavía! ¡Venga, va! Coño, que pensaba que estaba supa, tío. Cortamos backs, es inhibidor. Cortamos backs. Cortamos backs. Coño, que no estaba supa todavía, tío. Si llega hasta el supa, es GG. Claro, claro. Entre que resetean y tal, creo que tiramos inhibidor. Esto es inhibidor probablemente, sí. No está Nautilus, está en 10. Supa tiene ulti todavía. Supa tiene ulti todavía. Y cae muy rápido esto, eh. Cae muy rápido esto. Cuidado, eh. Vale. Despacio. Vale, vamos, vamos. Vale, vale, back. En 1 minuto 50 tiene al maje 2, no se la dejamos. Bueno, como si lo hubiesen tirado con el Nashor. Cuidado con los backs, chavales. Cuidado con los backs ahora. Reseteamos juntos, por favor. Vale, bien. Torreta de Azir. En nivela de guerra. Nos van a intentar perseguir, tal vez, ¿o no? No, no, no. No creo, ¿no? Al que se baquee tarde van a ir a volver. A Mirwin ya lo matan. No, no, nos tenemos que quedar. O nos quedamos todos o Mirwin está muerto. Claro, claro. Tenemos que baquear juntos, por favor. La puta es que están delayando el back para poder preparar toda la zona de dragón todo lo posible. Pero da igual. O sea, aunque preparen zona nuestra compo, les oneshotea. Por cierto, Hansama no tiene flash. Lo ha gastado en esta pelea. Vale. Vamos, vamos, vamos. Da igual que tengan… Aquí no ha podido atacar a la planta. ¡Le han puesto el ping! Hostia puta, tío. ¡Le han puesto el ping en la planta y no podía atacar a la planta! Bueno, también te digo, Reven, luego hemos tenido inhibidor de top. O sea, ha sido un throw y… Bueno, pero a torre, que al menos… No, estamos en un buen momento de la partida. O sea, firmaríamos… La putada es hasta ulti de Jinx, que la tira… Pero es verdad que hemos trogao un poco. Hostia. La ulti ha sido muy buena. Frescoguin ha gastado flash, ¿no? Sí, qué putada. Nada, pero estamos muy fedeados. Este dragón lo van a ceder, seguramente. Sí, sí, lo van a ceder. ¡Supa hasta el 15! Lo que hay que hacer ahora es jugar en dos líneas y entrar a los inhibidores y… Este dragón lo van a ceder y nosotros vamos a jugar en… El Bolívar está muy por detrás. En nivel 11 no me jodas. ¡Le saca mil de oro un Iber! Que no, que no. Es que está por detrás y encima shayan casi en cuatro ítems. O sea, es de papel. Sí, yo no sé cuánto lo tiene. Y no tiene frontline, por eso te digo. Nautilus y Bolívar vuelan. Por eso, que no pueden preparar zonas. Realmente, si jugamos bien, no pueden preparar zonas. Es que esta partida, de verdad, si la perdemos, es desmérito nuestro. Esta partida la tenemos para ganar. Si perdemos esto… Por template arriba. Qué pesadilla. Pero casi que tradeamos, ¿no? No, es dragón. Cuidamos dragón. El tema es que no tenemos tepedacir. No podemos tradear porque ya no hay torretos. Bolívar está al 11, chavales, por favor, va, eh. Bolívar está al 11, chavales, por favor, va. Va, 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 Ferskowi a limpiar. Cuidado, piquen top. Cuidado, piquen top, eh. Cuidado, piquen a Ferskowi, eh. No, no puede, no puede. Vale, pero está bien jugando bien. Ferskowi igual 16, por cierto, con esto. Me gusta mucho cómo está jugando. Cuidado, cuidado. Van a por Mirwin, ¿no? Van a por Mirwin, ¿no? Espérate, a ver. ¡Oh, se ha quedado pillado! No, pero está muerto. Pero el problema es Álvaro… Y Álvaro se puede morir también. Llega el resto, llega el resto, llega el resto. Llega el resto. Vale, fuera, 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 fuera. Fuera, por favor. Sale Nasr, bueno. ¿Lo podemos pelear cuatro contras? Yo creo que sí. Sí, sí, podemos. Uff. Y tenemos que hacerlo, lo va a forzar G2 probablemente. Yo digo que el boli, bueno, se cura un poco, pero se toca ET. ¿Cuál? El boli está tocado, sí. Estaba muy tocado, ahora ya se ha curado. Sub cinco pa cuatro. Lo he curado un poco, pero bueno… Cuidado con esto. Cuidado con esto, van a por Ferskowi. Ferskowi tiene la ulti. Ferskowi está muerto. Qué lástima. No, no, esto no es muy buena. Ferskowi se ha muerto. Esto sí que es una liada. Viene Álvaro ahora pronto. Viene Álvaro ahora. Cuidado si muere Sub ahora. Vale, sale Mirwin en siete. Pero podemos defender, yo creo. Mirwin está llegando, si hacemos tiempo. Mirwin es que tarda un puñao, eh. Cuidado con Miki. Miki está diez de vida, eh. No sé si puede entrar, eh. Cuatro, más o menos. A ver… El problema es que el Nashor se lo hacen. Se lo hacen, el Nashor. Y… A ver… ¿Vamos a pelear ahora? No, vamos a intentar telallar Vax y ver si podemos cazar a alguien. ¿Ahora? Yikes está muerto. Yikes se suicida. ¿Podemos ir a por el siguiente? No. No. No podemos ir a por el siguiente. Joder, joder, joder. No podemos ir a por el siguiente, no. Tío, queremos cincos pa' cincos, tío. Es que es eso, G2… Pero G2 no va a buscar el cincos pa' cincos. Tienen un puto susto de fail, lo están haciendo… Quiero decir, está bien hecho. Ven a un tío que está un poquito desposicionado… Y con el flancón talilla. El problema es que los res… ¿No crees que aquí podríamos haber jugado más agresivo? Mmm… Él se ha arriesgado porque puedes perder la partida, ¿no? Sin Daisy es complicado, yo creo. ¿Sin quién? Sin Daisy. Está muerta ya la Daisy. Ya. Bueno, ahorita… El problema ha sido el facecheck en medio, tío. Daisy ya iba a hacer facecheck. Frescowicz tiene que mantener más la distancia. Ya. Han hecho buena cadena de CC, también te digo, eh. Ah, es lo que tienen. Sobre todo es eso, tienen o el stun de TF o el stun de Boliviar para luego que Talía no falle el sub. Frescowicz no tenía flash. En esa jugada. Ahora sí que lo va a tener. Cuarto ítem ya para Shaya, eh. Es un bicho. Sí, Shaya está muy por delante aún. Le saca 1.400 de oro a Rakan a Nautilus, tío. Parece una tontería, pero… El problema es que G2 no nos está habilitando pelear cincos pa' cincos. Y no lo van a hacer. Sí, de hecho, mira cómo se pone en 1-3-1. Talía inside, twisted fate inside, te presionan con el Nashor. Y mid-win totalmente fuera, ¿no? Y al que va a defender le pueden cazar muy fácil. Yo creo que nos deberíamos juntar cuatro y a tomar por culo, tío. Podemos ganar cuatro pa' cinco incluso, eh. Sí, pero siempre van a tener push por el Nashor. Pero alguien tiene que… Claro. Alguien tiene que ir top, ¿no? Y que no le pille por el camino. No va a pillar por el camino. Vale, no. Está guay. Bueno. Qué limpioleadas. Aquí el problema es que Talía tiene TP y mid-win no. Sí. Y el ulti también, que llegaría antes. Sí. ¡Uf! Esto es duro ahora mismo. Un minuto de Nashor. Cuidado ahora los backs, eh. Cuidado ahora las cazadas, que ahora sí que duelen, eh. Cuidado ahora las cazadas, que ahora sí que duelen. Vamos a ver. Nuestra compo da miedo cinco pa' cinco, eh. Le reventamos, pero no van a pelear. Ya, el tema es que… ¡Ojo! ¡A este hay que pegarle! ¡Este hay que pegarle! ¡Este hay que pegarle a muerte! Cuidado. Vale, bien. Vale, vale. Ha gastado todo, eh. Mierda. Este es el problema. Mierda. Van a jugar todo el rato así. Limpia la oleada, si puedes. ¿Pero llega el resto? Nos matamos, ¿no? No, porque son muy rápidos. No, porque son muy rápidos. Y ahora tira en medio. Joder, nos están bailando, tío. Es que es lo que tiene. Esto me da mucha… La rabia, loco. Tienen mucha ventaja. FrescoWi tiene que entrar ahí. Ahora. ¿A ver una Q? No. Es una putada, eh, tío. El Nashor de G2. FrescoWi aquí puede entrar. Álvaro también. Vale. Bueno, les ha forzado el destaque. Cuidado, van a buscar el engage ahora. Mucho cuidado aquí, que es… Cuidado, FrescoWi. Cuidado, porfa. Cuidado, FrescoWi, eh. Muy buena. Muy buena, Fresco. Es una muda, de hecho… No… ¿Dónde está Supa? Supa muere. Supa está muerto. Eh, Gigi. ¿Qué cojones ha pasado, tío? Ah… Hasta me toca la puerta. ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? Hostias. Pues nada. 2-0, domingos trágicos. El martes contra the Giants. Hostia, perder esto es duro, eh. Perder esto es muy duro. ¿Cómo se ha muerto Supa, tío? Podemos sobrevivir. No. Yo creo que no. Cuidado con la pasiva, Ejins. Es mucho tiempo. Mira, si los timers fueran menos, pero es que es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Eh. Qué lástima. Uah, podéis haber defendido esto. Uah, 2-0, qué duro, tío. Perder esto es muy duro, tío. Uah… Perder esto es muy duro, esto estaba muy ganado, tío. Uah… Bueno… Bueno, no estamos al nivel, señores. Es lo que hay. Contra G2 no estamos al nivel. Buah, vaya throw. Perder esto es muy duro, tío.